Últimamente he estado trabajando con los colores primarios. Yo estudié en una escuela donde la formación era un poco más tradicional. En el sentido de que los colores que utilizábamos para pintar eran las tierras, ocres, hienas, sombras, etc. Había todavía maestros que enseñaban a pintar con grisallas y técnica veneciana. En realidad yo aprendí así y era como la forma en que yo también pintaba. Después empecé a dar clases en una escuela y ahí los alumnos me decían cómo podemos trabajar con el menor número de materiales posibles. La clase de pintura era una materia obligatoria en la carrera de ilustración, pero tal vez algunos de estos alumnos nunca más iban a volver a tocar sus óleos. Entonces decían, oye, pues queremos gastar lo mínimo posible. Si nos pides 10, 15, 20 colores, pues es demasiado gasto. Entonces les pedí los primarios y dije, bueno, pues vamos a empezar a trabajar con los primarios. Al final, pues la teoría dice que uno puede combinar todos los colores con estos tres primarios. Empezaron ellos a trabajar con los primarios y yo los empecé a observar y vi los resultados que podían lograr con estos tres colores. Entonces dije, bueno, pues me interesa, ¿no? O sea, me interesa empezar a practicar esto porque les digo, yo en realidad nunca lo había hecho. Y bueno, pues les quiero platicar justo las cosas que aprendí al estar trabajando de esta forma, ¿no? Las ventajas, las desventajas y las limitaciones de esta paleta. Digamos, un primer aspecto que es de considerar, pues es el gasto, ¿no? Justo para alguien que está empezando, un principiante, uno que ya tiene más tiempo trabajando, ya conoce los materiales, ya va a una tienda de materiales y ya sabe qué adquirir. Pero yo me acuerdo cuando yo empezaba a trabajar, iba a la tienda de materiales y veía tantos colores que yo no sabía qué comprar, ¿no? O sea, 10 amarillos diferentes y decías, bueno, ¿y esto qué significa? O sea, ¿cuál es el amarillo que necesito? ¿cuál es el rojo? Ahora, ahí es importante para los principiantes distinguir calidad y precio. O sea, un óleo barato no quiere decir que sea malo, pero sí, por supuesto, hay óleos baratos que son pésimos, terribles. Entonces, yo les recomiendo utilizar un óleo de buena calidad, aunque no sea costoso. Porque los resultados van a ser muy diferentes. O sea, me acuerdo mucho que nuestro maestro de pintura nos decía, es que imagínense, si ustedes quieren aprender a tocar el violín y tocan con un violín de mala calidad, no lo van a poder afinar, no le van a poder sacar buen sonido, etc. O sea, necesitan un buen instrumento para practicar. Lo mismo aquí, necesitan un buen material para aprender, para empezar. Pero esto no quiere decir que tenga que ser costoso. Hay muchas marcas que ofrecen materiales de buena calidad y a un precio bajo. Esto no es comercial, o sea, este momento no es comercial, pero yo he estado utilizando estos óleos pinto, justo son los que tengo aquí. Es este, bueno, les puedo decir los colores. Este es amarillo limón. En este caso es cadmio, pero tienen otro amarillo limón que no es cadmio. Los dos les funcionan bastante bien. La diferencia es que este es opaco, es más cubriente y este es transparente. Luego tenemos este, que es magenta y este azul ptalo. Les digo, esta marca es buena. Pueden utilizar también Winton, que es otra marca, digamos, es un poquito más costosa, pero la calidad es también bastante buena. O Van Gogh, también es como un buen óleo de introducción. No, no son los más costosos, pero también la calidad es bastante buena. Este pinto es bastante bueno. Les digo, en realidad igual. Yo pedía los colores primarios y un día un alumno, Alexander, llegó con estos óleos pinto y le dije a ver, préstamelos. O sea, yo ya había oído de la marca, ya los había probado, no me habían gustado la primera vez que los había probado. De hecho, ya me habían preguntado aquí en el canal qué pensaba, qué opinaba yo, si lo recomendaba, si no lo recomendaba. Yo utilicé algunos colores tierra. Les digo justo porque yo aprendí con los tierra. Entonces el siena tostada es un color así fundamental en mi paleta. Entonces compré el siena tostada de pinto, no me gustó, venía como muy seco, en fin. Pero estos otros que compré, estos otros colores fluyen bastante bien. Estos ya no están secos, o sea, corren bastante bien, tienen una consistencia buena. Y la otra es que el pigmento es muy, muy, muy bueno. O sea, por ejemplo, tengo aquí este, el Winsor & Newton, exactamente el mismo color, el rosa permanente. Les digo, el color, vamos, el nombre de los colores puede cambiar de una marca a otra. Les digo, este color en Winton se llama rosa permanente o en Winsor & Newton. En Van Gogh se llama rosa quinacridona. Y en este pinto se llama magenta. Pero van a ver que aquí tiene, en las letras chiquitas, un número que se llama PV19. Digamos, ese es el pigmento con el que está fabricado este óleo. PV19, que es violeta 19, es este rosa quinacridona. Les digo, ya se llame rosa permanente, magenta, en fin. Van a encontrar un montón de nombres de fantasía. Pero lo que es constante es eso, el pigmento. Este es pigmento violeta 19 igual. Eso quiere decir que es el mismo material que están fabricados con el mismo pigmento. Lo que les decía de calidad de marcas. O sea, si un óleo dice con qué está fabricado, es de buena calidad. O sea, por ahí ya váyanse como una entrada, ¿no? Si un óleo no dice de qué está hecho, no lo consideren como de calidad ni siquiera para estudiantes. O sea, un óleo que no dice con qué está hecho, está bien para hacer manualidades, para hacer un trabajo escolar, algo así. Pero si ustedes quieren aprender a pintar, descarten esos óleos, por favor. Este amarillo es amarillo 35. Les digo, es amarillo cadmio limón. O amarillo 3, que también es limón. Pueden conseguir amarillo 73. También es un amarillo bastante puro. Lo único que tienen que cuidar es que no sea una mezcla. Ahora, van a ver que en algunas marcas, justo ya que empiezan a leer los ingredientes, dice que está hecho con PY73, PY3, PY35, más PW6. El W6 es blanco. Es decir, ese óleo que van a comprar es una mezcla de amarillo con blanco. Yo prefiero que para alguien que va a trabajar con una paleta tan limitada, no use colores que están mezclados con blanco. Igual el azul, este es P-B de burro 15, que es el azul phtalo. Igual, van a encontrar algunos que les van a vender como azul primario, azul cian, azul cielo, etc. Que es este mismo pigmento más blanco. Pero es mejor comprar el color así puro. Y si necesitamos aclararlo, pues nosotros agregarle el blanco. O sea, no vale la pena comprar algo que ya tiene blanco mezclado. Ok, pero bueno, estábamos con esto el rosa. Les digo, es un color... Este es el Winsor & Newton. Y les digo, la calidad de este otro, del pinto, es muy, muy, muy similar. Lo único que tiene el pinto que a mí no me gusta, les digo, es que tiene una consistencia como que siento que le están poniendo un poquito de damar. Ahora, yo les he platicado también en otros videos sobre el damar. Yo no le agrego damar a mis materiales. Justo porque el damar es removible. O sea, si uno se pasa del porcentaje de damar, puede hacer que su material quede frágil. Se coartee, se amarille, o con un poquito de aguarras se caiga, ¿no? O sea, como que no se adhiera... O bueno, que quede removible, es que esa es la cosa. Los barnices, este... Su ventaja es que son removibles. Entonces, si uno le agrega barniz damar a su óleo, puede hacerlo removible. En el caso de estos oleos pinto, yo ya los estuve probando. Y ya que secan, o sea, después de 3, 4, 5 meses de que están secos, si uno los intenta limpiar, tallar así con aguarras, no se caen. O sea, no se borran, digamos, no se levantan, no son removibles. Entonces, aunque yo siento que tienen un poquito de damar, no tienen demasiado como para hacerlos inestables. O sea, utilícenlos con confianza, con seguridad. Les digo, esa es la única cosa. Pero sí les cambio un poquito la consistencia. Les digo, lo siento un poquito más como miel, ¿no? O sea, un poquito más enmielados, por decirlo de alguna forma. Y estos se sienten un poquito más como mantequilla, ¿no? Menos pegajosos. Entonces, digamos, esa es la diferencia. Para alguien que es principiante, les digo, estos colores son perfectos. O sea, un color de estos pinto les va a costar 25 pesos y este Winsor & Newton les va a costar 300, ¿no? Entonces, pues sí, sí es bastante grave la diferencia. Igual, bueno, aprovecho platicarles, blanco y negro de ATL o ATL, funcionan perfectamente. Les digo, a mí el blanco de titanio de ATL me funciona a la maravilla. Siento que su consistencia justo es muy, muy rica. O sea, es muy suave, vamos, es cremoso. Algunos otros blancos que he probado vienen como igual muy secos, muy espesos. Vamos, igual, un principiante no conoce perfectamente los materiales. O sea, por ejemplo, mi alumna Sara, que está apenas empezando a pintar, llegó con unos óleos que están muy secos, así muy tiesos. Y ella intentó pintar con esos en su casa, o sea, antes de empezar con las clases. Y pues ella sentía que el óleo era así, ¿no? O sea, como que tenía esa consistencia siempre. Y yo que los empecé a ver dije, no, 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 espérate, es que esto está muy seco, ¿no? Y no se puede trabajar bien. Entonces, bueno, pues ya les recomendé ahí algunas cosas. Pero vamos, este óleo de ATL, el blanco y el negro, están bien. Les digo, en ATL sus colores ya no están tan bien. Por ejemplo, el magenta de ATL o el violeta de ATL se decoloran con el tiempo. Así, con el simple paso del tiempo, la luz del sol en un mes, dos meses, cambia demasiado el color. Se les va la intensidad, entonces ahí no vale tanto la pena. ATL no tiene azul tal, lo tiene azul de Prusia, que viene mucho más apagado. Y el amarillo claro de ATL está bien, no se decolora. Digamos, ese lo pueden utilizar también sin ningún problema. Nada más que igual no es un amarillo limón tan intenso, ¿no? Es un amarillo más bien claro. Ahorita vamos a platicar sobre las desventajas de los colores primarios. Pero digamos, la primera ventaja es esa, que podemos gastar poco. Digamos, la segunda ventaja es que a la hora de tener pocos colores, va a ser mucho más fácil igualar un color. Por ejemplo, si preparamos una mezcla... Vamos a hacer aquí un color. Digamos que nosotros estamos pintando y hacemos un color, ¿no? Nos gustó mucho, se nos acaba. Igualar ese color va a ser muy muy fácil con estos colores, ¿no? Simplemente, o es más amarillo, o es más rojizo, o es más azul, es más claro o es más oscuro, ¿no? Por ejemplo, ahí lo observamos, lo comparamos y vemos que este es un poquito más azul. Bueno, tal vez nos pasamos de azul y podemos reducirle eso con un poquito de su complementario, ¿no? El complementario del azul, naranja, amarillo y una gotita de rojo. Digamos, ahí ya se está aproximando bastante, le falta un poquito más de amarillo. Es muy fácil aprender a combinar los colores con estos tres. En realidad es mucho más sencillo a tener colores diferentes, por ejemplo, cafés, sombras, algunos verdes oliva. O sea, controlar un verde oliva es más difícil, ¿no? Porque es como un verde con un poquito de rojo. Y en realidad cuando le agregamos ese verde oliva a nuestras mezclas, pues le estamos agregando verde y le estamos agregando rojo y se puede hacer este gris más rápido. En fin, digamos, una nada más de las desventajas que tiene estos colores es que son muy saturados. Entonces, con un poquito que le pongan de este azul a su color, pues se va a subir demasiado, ¿no? Digamos, eso lo pueden ver como una desventaja. En realidad, pues es bueno que los colores estén muy saturados. Porque justo así, cuando estemos mezclando, el color no se va a apagar demasiado, ¿no? Sino que siempre va a estar vivo. Solo hay que tener cuidado de eso, de utilizar poquito. Al principio cuesta trabajo, les digo, porque uno le pone tantito y se nos pasa, ¿no? Pero con el tiempo se va uno acostumbrando a ponerle nada más una gotita de color para modificarlo ligeramente. No, pero vamos, sin pasarse. Entonces, esa, digamos, pues sí es una desventaja un poquito, pero al final, pues más que desventaja, simplemente es una cualidad, ¿no? De estos colores que les digo, vienen muy intensos y hay que tener un poquito de cuidado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!